Buenos días. El Ayuntamiento de Mérida detectó la clonación de una línea telefónica del municipio a la cual se le dio un uso indebido mediante llamadas para pedir el voto a favor de un candidato. El municipio descarta cualquier relación con cientos de llamadas telefónicas que se detectaron durante la madrugada de este sábado. En cuanto tuvo conocimiento del asunto, el Ayuntamiento tomó las medidas necesarias para evitar mayores perjuicios a la ciudadanía. Personal del Ayuntamiento trabaja en acciones como la revisión física del site, que es el espacio físico en el que se hospeda el equipo de telecomunicaciones y computadoras, incluyendo la azotea, ruta de la línea para identificar alguna intervención, la consulta del conmutador para verificar llamadas salientes de alguna extensión y también solicitud a Telmex para la revisión de la línea, a fin de tener mayores elementos para determinar cómo o cuándo se logró la clonación. El Ayuntamiento subraya que es muy importante que las personas que hayan recibido llamadas desde el número 9999-246900 para pedir el voto, hagan la denuncia correspondiente ante la FEPADE, ya que esto constituye un delito electoral. El número gratuito para hacer esta denuncia es el 800-833-7233 desde el interior de la República, línea que brinda atención las 24 horas todos los días del año. El Ayuntamiento lamenta los inconvenientes generados por estas llamadas telefónicas y exhorta a toda la población a mantener la calma y razonamiento que serán fundamentales para el desarrollo de la jornada cívica. Asimismo, reitera su compromiso con la legalidad y el apego a las disposiciones de las autoridades electorales en este momento crucial para la democracia. Muy buenos días.